Los refugiados ucranianos que han huido de su país a consecuencia de la invasión rusa se aproximan ya a 2,7 millones, según ACNUR. Más de la mitad de ellos ha llegado a la vecina Polonia, que acoge a 1,6 millones de refugiados ucranianos. 246.000 refugiados se encuentran en Hungría, 195.000 en Eslovaquia, 105.000 en Rusia, 104.000 en Moldavia, 84.000 en Rumanía y unos 900.000 en Pielorrusia. Por otro lado, más de 300.000 refugiados ucranianos se encuentran en otros países europeos no vecinos a Ucrania, de acuerdo con las cifras de ACNUR. El éxodo de refugiados ucranianos es el mayor que se vive en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, superando incluso a los que causaron todas las guerras en la antigua Yugoslavia durante la década de los años 90 del siglo pasado.